y que andamos de regreso vamos a ayer fui a comprar otra troca compré una doña que viene siendo como una troca de partes como le estoy dedicando más tiempo a la de una cabina de esta vamos a quitar las partes para tratar aquella pues lo que es la caja, tengo que quitar la caja, los rines si se ocupa cualquier cosita del interior el harness de las luces, el harness de las luces de atrás para que esta de acá queda chingazo esta me gusta más porque igual les digo tiene square dash so imma keep this one use that one for parts it was originally in on 4.3 um but it's a had a blown head gasket so my dad's on his way give me a hand with it um he probably don't he's probably not gonna like that imma part this one out i sent him a video last night okay he's like why are you gonna part it out why and take stuff off of it and i feel bad it's it's in one one piece you know it's a solid chug it's just because it has a a blown head gasket you know pero pues ahorita el effort es para que ella so a roto si sale otra cosa le buscamos a ver que sale pero por lo pronto vamos a cambiar el partes de esta para que ella ya anda ya he's already looking at it telling me why are we gonna pull it apart take what's it right ya cambiaron los planes el compa se quiere quedar con ella Vamos a tener que echarle a andar No decidieron Mis trabajadas ahora Qué madre Ahora qué Aquí tiene otro Qué madre Qué bien sacada Pues como vieron ayer fuimos a Por una OBS Una extended cab Que ocupaba yo para parts Está enterita la troca Y pues ahora en la mañana Me iba a poner a hacer eso Y me habló a mi papá Qué que andaba haciendo Digo que me iba a poner a desbaratar la troca Para quitar la caja Cosas que ocupaba para la cabina Soy cómodo Véngase Está bueno Ahí te caigo para ayudarte Ya llegó Y pues sí Ya pues sale la vuelta a la troquita Dice No se te hace como que está enterita Le digo No, sí Le digo Le gusta Yo ya sabía que tenía rato buscando una Dice Sí Pues sí Está enterita Nomás Pues para debatarla Le digo No, sí Y le quiere hacer la lucha Echarla a andar Digo El muchacho me dejó los empaques Me dio todo lo que ocupaba Para echarla a andar Si quiere Quedarse con ella Vamos a darle Que al cabo Pues al rato sale otra caja Al rato igual Yo que me consigo las partes que ocupo No hay pedo Y sí Jalo Yo lo mire con las ganas de quedarse con ella Cambiamos el plan Ahorita les saco un videíto Vamos a cambiar las headgaskets a la troquita Y luego digo Ya había pasado el agua Al motor So Vamos a cambiar las headgaskets Y Vamos a ver si Podemos revivirlo Y espero que se vaya Dijo el muchacho que estaba trabajando bien Y la transmisión estaba trabajando Vamos a hacer la lucha A ver si Me sale buena a mi papá No hay pedo Cambio de planes Pero Como les digo Al rato sale más partes No hay pedo Es un proyecto largo Así que No me estoy preocupado Ahorita por lo que vamos a echarle la lucha A ver si Se la echamos a andar a mi papá Alfeito a o e a e y y y y y ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Si todo lo que ha sido Vamos a decir Si nos hemos tomado Es decir, nos hemos tomado Es decir, nos hemos tomado Justo porque nos hemos sabido Where everything was at Pero porque no, nos hemos tomado Pickingo de dentro de la truck There was brackets in there There was alternator All kinds de bols in the bag So, we made the best of it We almost got it all So, just finish it up And then we should be good Bueno, día 3 Ya casi no la chingamos El primer día le avanzamos más ching Me apago a medido Y le avanzamos bastante Ya en puros ratitos Después del jale Ya casi me la chingo Ya no me da falta pegar Los manas por debajo A los dos lados Friador, tolvas Esa polea del power Y Cambiarle su aceite Su filtro Y hacer chinguitos Que no se vuelva a mixear El aceite con el agua Y Ojalá prenda Y no agarro El dos medio raro Pero A ver, a ver como lo va A ver, les dejo el video A ver A ver como prende A ver que reacción hace Así Si ¿Qué es eso? Deve ¿Qué tal? ¿Qué le dio de cerca? ¿Qué le anda ayer? ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Parece! ¡Aquí va! Bueno, pues como vieron Ya la echamos a hablar No funny noises No mio Se salvó de la desmantelada A ver como le sale a mi jefe Y esta, miren la coincidencia Me hallé la caja Muy buen step side Ya no me va a faltar Una pintada Va a quedar chucky Aguanten Esperen, esperen el outcome Esperen el outcome También para la Para la Ruthless Ya me llevo el servo I ordered a couple more parts today Um The cage should be almost done Um I think I don't know Not sure Haven't checked in on it Got too much shit going on here at the house A couple A couple Long nights on that one for sure Pero Cuando prenden It's a different feeling Quedo el chingazo Ya nomas a ajustar poquito La tapa de distribuidor y Se arma el pedo Se va pa' con mi papá Cansadito pero So Ya estamos por lo todo No 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 quie